Free Tempo El desierto tiene arena o playa Viento de donde yo vendo no hay playa No es un paisaje de costa No hay nada de mar No bañan mar Está en el interior Porque hay agua en los oasis Tú no sabes que hay oasis en el desierto Sí, 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 sí ¿Dónde están los camellos? Ahí, ahí, ahí Eso, eso, eso Y comemos cosas muy ricas Que en edad Aquí ves Yo he visto en la arena ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de España Del centro Pero donde tú ves que hay montañas Hay llanuras Sí, hay llanuras, hay mucho trigo Ah, sí Porque las llanuras sirven para sembrar Ah, sí, claro Allí sacamos, con el trigo Sacamos el mal Que luego lo compramos en Carrefour o en el campo Y hay vacas, aquí hay vacas ¡Vamos, te matas! ¿Sí? Sí, muchas ¿Y hay un río? Bueno, sí, un río, pero está seco ¡Ahú! ¡Ahú!